Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad, ya sea de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. Hasta ahora. ¡Corre! ¡Corre! Resulta, no, Kirsa. Amigo. A ver, no, coge tú de ese. Vale. Tirando. La que estamos liando. Vale, a ver, los imanes lo que hacen es... Atraerse. No empiezo a nada. Ni tampoco, la verdad. No sé, ¿qué está pasando, la verdad? Estoy muy nervioso. Vale, a ver. Yo soy el polo positivo. Pero vamos a ver, que tú no eres ahí. Es en el otro, ¿no? Si estoy aquí, no me ves. Estoy en este lado. Vale, vente. No puedes tirar de ella. Sí. Pero tira de ella para atrás. Tirando, hija, no pasa nada. No me desvoces. Pues tira para adelante. Acércate, acércate. A ver si nos tenemos que acercar. No, pero se mueve cuando haces algo. Madre mía. En fin. Vamos a correr un tupido velo, la verdad. Vale. Entiendo que... Vale, el azul eres tú. Yo soy el rojo. Vale, tengo que hacer yo esto, entonces. Tira. Vale, es que no me voy a fijar en los coloritos de los cojones, la verdad. Claro. Si soy el autólico, ¿qué pasa? No me entero. A ver, claro. Muy mal, ¿eh? ¿Y ahora? Ah, otra vez estás ahí. Tú no. Mismo color se repelen. A ver. O sea, que esto lo puedes mover, claro. No, así tienes que hacerlo tú. ¡Corre! ¡Ahora, ahora! ¡Corre! No. No. Vale, a ver. Bueno, a ver. No será difícil. Es como antes. Pasa que somos imbéciles. Vale, mismo color se repelen. Agarra. ¿No me deja agarrar? No. No. Supone que lo está agarrando, a ver. Ah, amigo, lo está agarrando, lo está agarrando. Claro. Respeta, ahora lo suelto. Pero tienes que agarrarlo más abajo, así. Vale. No, tenía que subir arriba. No, pero... Venga, súbete. ¿Ves? Pues, por eso te he dicho, digo, no lo puedes agarrar. Y dice, no, no puedo. Si es que hoy estás lento, ¿eh? Eh, Kirsa, no sé de qué está hablando, la verdad. Lo decís ahora. Tenemos que saltar. Eso está muy lejos, va a llegar. Ya. Va a ser este hacha, a ver. Míralo. Vale, es aquí. Vale. Vale, ponete tú ahí. Eso no, se repele. Si lo cojo yo, lo atraigo. Lo atrae. Claro, pues entonces eres tú. Pues eso. Adelante. Yipa. Facilito. Vale, ponte todo ahora, rápido. Subite, subite, subite. Vale, estamos pillando la dinámica, vale. Bueno. Estás un poco lenta, ¿eh, Kirsa? Ojita eso. Has desayunado. ¿Qué has comido? A ver, cuéntame. Tira, tira, tira. ¿Has comido hoy? Sí, he comido, he comido. Sí. Tira. ¿Eres tú, venga? Madre mía. No, pero ¿cómo? Le estoy dando un botón que no es. Kirsa, estás un poco dormida, ¿vale? Y son las cuatro de la tarde, por favor. Qué hostia, le voy a dar. Muy bien. Vale. O sea, tiene... A ver, son cuatro botones, ¿estás? Ya, pero bueno. No, eh. Vale, vale, vale. Estamos entendiendo la magia de este juego, ¿vale? Ahora le tienes que dar tú. Para que te repela. Sí. Muy bien, ahí. Muy bien, que hice. Muy bien, vas aprendiendo. Mira, cabrón, como me ha dejado ahí. Para que me reviente contra el suelo. Sí, sí. Vale, este es rojo, pero tienes que hacerlo tú. Ah, mira, no, no. Ponte tú al otro lado. Ahí. Tenemos que cortar el arbolito, venga. Ahí, muy bien. Ahí, qué facilito. Qué fácil este juego para niños, eh. Muchas gracias, rap, compañero. Muchísimas gracias, compañero. Gracias, titán. Pero suelta. Es que no quería. Nunca doy mi brazo a torcer. ¡Toto el último! ¡Oh, esas cosas son diferentes! ¡Ojo! ¡Woo! ¡Ojo, a tope! ¡Ojo! Vale, entiendo, entiendo. ¡Push! Vale, ok. Vamos a tener que jugar con las invertidas. Okidoki. ¡El rey! ¡Oh, vale, perro! Y ahora, aquello. Llega allí, no. ¿No puedes llegar a saber que yo sí? Ah, pero te tienes que tirar igualmente, ¿no? No lo sé, a ver. No. No. Pero yo sí, ¿no? No. Igual yo. Ah, claro. Es que, Kirsa, no miras, eh, chica. Tienes el carro ahí atrás, Kirsa. ¿Está usted? El carro, carro. Detrás. Mira mi cámara. Sí. ¿Dónde está eso? Por delante. Ok. Eso es, muy bien. Bonito, bonito. ¡Ojo! Que es un trebuchete, una catapulta. Ok, ok, ok. Amigo, a ver. No puedo... ¿Es qué? Ah, vale. ¡Ponete, papá, ponete! Uy, esto es un sueño hecho realidad, eh. Me han dado a querer saltar por culo. Mira. Uy, qué maravilla ese de juego, tío. Qué asco de... Qué guay este juego, tío. Uf. ¡Tiii! ¡Dale, más fuerte! ¡Dale! Pero si lo repeles... ¡Vamos, venga, vamos! Tengo que acercarlo ese cumpeo. Vale, espérate un segundillo. Tengo que acercarlo aquí. ¡Ay! ¿Dónde coño he metido? Facilito, facilito, facilito. Facilito. ¿Y ahora no quiero? Pues... No pasa nada, la verdad. Porque tengo piernas y soy un hombre fuerte independiente. Sí, ¿no? ¡Ojo! Ya estoy. Ahora sí. Vale, a ver. Que me choco. ¿Qué ahora es? Vale. Facilito, facilito. Facilito. Vale. Eh... Uh, un puente. Un puente el cual voy a tener que saltar. Ese es azul. Hasta luego. Vale, tengo que hacer que pase esto ahora. Sí. No sé cómo. Yo ya sé cómo es. Tengo que girar esto. Ahora. Ya puede. Es más todavía, ¿no? Ahí. No. Oh, qué pena. Fuiste troleada. Pero dale. Abre. Subamos, pues. Ah, amigo. Pero no, no soy yo, soy yo, soy yo. Quitate, papá. También lo subo yo. Y ahora... Vale. Gira, gira un poquito, gira un poquito. Así lo cojo yo. Nada, todo esto tengo que hacerlo yo, creo, ¿no? Claro, es que yo me repelo. Es que eres así. Adelante. Vale, ahora voy yo. En principio a mí se me queda normal. Sí, a ti se te queda normal. Vale. Facilito. Ok, vale, vale. Cuánta luminosidad, ¿verdad? Está súper claro. Sí, sí, sí. Demasiado y ya yo. Sí. Uy, lo que a mí me gusta a mí. El tema de esquiar y todas esas vainas. Esto guapo, tú. Vale. Ok. Qué guay, ¿eh? O sea, me gusta ser algo así de fluidito, tal y cual. Me gusta, me gusta, me gusta. Es un puente el cual hay que torcer, ¿no? Ahí, suelta, suelta, suelta. Ahora, no. Vale, esa es. Ahí va, tengo que hacer que se repela. No estoy tan segura. Mira, tienes allí la otra. Tienes que hacer que se una, Kirsa. Lo tienes allí. Delante, ahí. Pero todo, don Ferran dando camarena. Welcome, welcome. Gracias por ese premio, compañero. No llego. Vale, pues tiene que ser justo haciendo el timing a tope. Ah, no, si me puedo quedar quieto aquí. Joder, yo ahí es un tema ahí interesante, tío. Se repelen. Tienes que echarte para atrás. Pero vamos a ver si yo ya llego, ¿no? ¿O no? Bueno, si tú ya llegas, pues haz lo que tienes que hacer. ¿Ves? Yo me estoy agarrando, pero... Yo me repelo, claro. Claro. Estaba de cuenta, ¿no? Sí, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Tienes que hacer que se repela. ¿Cómo? Echándote para atrás, ¿no? Que no pasa nada. Si me he hecho para atrás, Melio. ¿Qué estás diciendo? ¿Y si te tiras para la izquierda? A ver. ¿Esto cómo es? Esto es muy difícil para niños chicos, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Vale, yo hago mi trabajo. Tú haz el tuyo. ¡Ea! ¡Aro! ¡Aro! No. ¿Y si lo coges y haces eso? ¡Ah! Yo voy. Espera, espera, no. Yo me repelo de ese, ¿no? Claro. No, entonces no, claro. Es que no puedo hacer nada. ¿Se te pone con el de abajo? O sea, te vas para adelante y justo le pegas a esta para que rebotes. No creo que rebotes, la verdad. No, no voy a rebotar, claro que no. No podría aguantar mucho más, cariño. Sí, claro. Eh, pues no sé, no sé qué decirte. No sé cómo es. ¡Ja! Alguien sabe cómo podría ser esto, esta vaina. Porque por aquí es, no hay otra cosa, no hay otro lugar, la verdad. Claro, es que si yo cojo... A ver, cógelo, cógelo, cógelo. Lo atraigo. A ver. ¿Qué hago así? Sí. Y ahora te pegas al de la derecha. Claro, sí es que somos tontos. Espérate, 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 espérate. Madre mía, son molestísimos. Esto me suena. Facilito. Y si tú y yo nos repelemos, o nos atraemos, porque vamos así normales, tío. No vamos pegados culo con culo. Faches entulógicas, eh. Claro. A ver la ropa de inverno que vamos a ponernos. ¡Ojo! Madre mía, pero mira que tanta elegancia. Ojo, que van a venir un Netflix, dice. Madre mía, ah, no. Madre mía, ah, no. Tonto el último. ¡Ojo! ¡Oh, oh, oh! ¡Yeah! ¿Sos buenardo? Madre mía, no tengo rival, eh. No tengo rival ninguno. Mira, mira. Madre mía, que me traigan alguien para jugar, por favor. Me traigan alguien para jugar. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Yuhuu! ¡Qué paliza, qué paliza, qué paliza! ¡Qué paliza! Que no estoy corriendo de ti, o sea, ni eso. ¡Dios! ¡Qué guay! ¡Primero! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo patinae! ¡Tonto el último! ¡Me quedo la niña! Vale. Fácil. Dicen, se dio cuenta de que se le venció la sub de Netflix. Sí, por eso se fue a ver en el nacer en nada. Pero bueno, Santi Rivas. Welcome, welcome. Bienvenido, compañero titán. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¡Ojo! ¡Antonio Bandera! ¡Anda el perro! ¡Beltranaudi! Bonito. Bonito tu nombre, la verdad. Raro de cojones. Mucho. Welcome, welcome. ¡Beltranaudi! ¡Carajo! ¿Me he escuchado, verdad, Kirsa? Ajá. Vale. Ok, ok, ok. ¿Vamos a arribar el todo? No, no. Sí. Tenemos que ir a la campana esa. ¿Vale, la campanita? Sí. ¿Vale, la campanita para romper el ojo? ¿En serio? ¿Dónde te vas a llegar estas ideas crazy? ¡Vale, vamos a hacerlo en la ciudad! Vale, la campanita. A ver. Esto es para ti. Vale. Pues, ¿para allá que vas? Vale, ahora suelto esto. Te sube medio aquí encima. Tienes que ir a hacer... ¡Amigo! Ya sé cómo es, ya sé cómo es, ya sé cómo es. ¡Anches! ¡Bienvenido! ¡El de procesos y mesardos! ¡Vámonos! Perdón. ¡Ay! Ahí está. Tienes que ir a... Sí, sí, sí. Vale. Arriba, arriba, arriba. Estaba arriba. ¡Nah! ¡Bonardo! ¡Tócala, papá! ¡Tócala! ¡Tómale! ¡Ay, Dios mío! ¡Toma! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Un jefe! ¡Ah, no te pinta ese bueno, ¿no? Sí. ¡Gao! ¡Es verdad, gente! Ahí trae el hype. ¡Qué raros son, ¿no? Los amigos estos. ¿Puedo pegarle? Dime que puedo pegarle. ¡Uh! ¡Qué bonita! Son cuatro para pasarnos esta, ¿vale? Llevamos uno. Bastante fácil y de momento. ¡Oh! ¡Se ve increíble! ¡Es increíble, hermano! ¡Qué bonito! Y todo esto dentro de una bola de nieve, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¡Ojo, cuidado! ¡Menuda bola de nieve! ¡Sí! ¡Te ocupaste el cuarto! Esto es... A ver, podemos patinar. ¡Yahoo! ¡Me he apretado aquí! ¡Tú muy rápido! ¡Pum! ¡Saya que Kirsa! ¡A tu derecha! ¡Sí! Estoy allí. ¡Ves patinando! ¡Ves patinando a dos! ¡Vale! ¡Vale, ponete ahí! ¡A tomar por culo! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Espacito! No puedo, ¿eh? No No, se le lió No se puede subir Sí, se puede Vale, sube Ya te impulso hasta allí Ah, igual no hace falta, vale Ponte tu ahí, coge tu ese rojo Muy bien Oh, es Gmg Muchas gracias, Wada Wada 2307 Bonito Gracias por ese prime Mira esto, espera Sí, sí, lo sé, lo sé Si por eso te decía Oh, Kirsanete Tío, no se engancha Es increíble No entiendo nada No puedo, no puedo Porque es del mismo color ¿Y entonces? Eso toca hacerlo yo, quédate Ahora sí Esto tiene que ir para arriba Ahí está Te toca, te toca, te toca Vamos para arriba, para arriba ¡Quédate, quédate! No, hombre no Para el otro Espera, espera, espera Vale ¿Y ahora qué vamos a pasar? Ahora da igual, ¿no? Es verdad Ah, sí, da igual, pero de otro color Samos imbéciles, espera, espera Vamos a pensar, vamos a pensar Vale, tú ahora sí que puedes coger el que está abajo Tú dirás, ¿qué va a pasar? No, porque el de abajo es rojo ¡Claro! ¿Y qué quieres? Pues nada, pues está aquí los dos Contamos la vida ¿Qué tal el día? No, en serio, venga, ¿qué hacemos? Es que no lo sé Ah, vale, que no lo sabes Ay, que me caigo, mueve solo para adelante Ah, claro, claro, claro Mueve las ruedas, claro Claro, como ratones Tengo que ir al de abajo, que el de abajo sí que pegue un bote Ahí está, claro, claro Ya entendí, pero para el mismo lado, hombre Quieto Vale, ahora sí Ponete No, es tuyo, es el rojo El rojo, rojo ¡Get out here! Esa, vale, ahora te voy, te tengo que meter arriba del todo Es el mismo que yo A lo ratón Vaya, suéltate Era equilibrio ahí Vale Quieto Quieto, quieto Y así, cariño O sea, y así pequeños Es como conocí a vuestra madre, ¿vale? Ay, me choco Vale, ahora Quieto Tómale Vale, el segundo ya está listo Vale, ese me imagino que va a ser algo más complicado De hecho, esto va en orden, según veo, ¿no? ¡Ay, qué guapos los peces! Qué guapo, ¿no? O sea, que esto, ¿no? O sea, los peces metidos O sea, una pecera metida dentro de otra pecera, ¿sabes? Este de aquí, sí Ay, una noria, qué bonito Ah, toma por culo Vale, a ver, podemos ir a esto de aquí ¡Cucho, chico, chico, ya! ¡Ole! ¡Yuhuu! ¡Ay, qué chulo! ¡Nobal! ¡Quieto, quieto, manolete! ¡Ay, qué chulo, la noria! No, que va para otra hora Ahora sí, vale ¡Chu, chuuu! ¡No lo cojas! ¡Tía que yo lo! Vale, supone que hayamos que ir para adelante, ¿no? Pero no me dejas, así que... ¡Esa es! ¡No, déjala quieto! ¡Deja de hacer cosas que te quiero subir! ¡Ahora! ¡Ya está! ¡Ay, qué bonito! ¡Mira, mira, mira cómo pongo el culo para aquí! ¿Esto, qué es? ¡Oh, una cama! ¡Yuhuu! ¡Tómale, perro! ¿Cuál? ¡Allí! ¡Muy para allá! ¿Es en aquella? Ah, no, estamos en la misma, vale, vale ¡Escucha con sus camitas y todo para la gente! ¡Escucha, el juego está súper currado, eh! Todos los detalles que tiene la mierda esa, tío ¡Ojo! ¿Dónde estás? ¡Eh, tú! ¡Ven aquí! ¡Toma, tonta! ¡Uh! ¡Catch, bitch! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Con saltito! ¿Es posible esquivar esto o qué? No, creo que no, eh ¡Joder, imposible esquivarlo, tío! ¡Tonto el último! ¿Esquivado? ¡Madre mía! ¿No sería una máquina, no? ¡Uh, sí que he esquivado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Paliza, paliza! ¡Nada! ¡Subele dificultad! Esto está contra bot ¿Tiene que ser tú o yo? Ah, mira Es aquí, es para la izquierda Vale, pues ponte tú ahí ¿Cómo subo ahí arriba, en el caso? ¿Tienes las paredes ahí? ¿No puedes saltar una a otra? Estamos altos Estamos altitos ¡Muchas gracias, Josemi! ¡Josemi! Bienvenido, compañero ¡Welcome, welcome! Ah, porque es para el otro lado primero ¿Qué sabes aquí? Primero este Claro, es que no te enteras Primero aquí Así me pego ya en esa ETC Un segundillo, no tengo más todavía Aún no, aún no, aún no Parkour Perfecto Aguanta Vale, ahora ¡Corre! No aguantaré mucho más ¡Quieto! Nah, buenardo ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Pues ahora tenías... Esos No, aquí no es La lia Vale, de nuevo ¿Ahora? 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 ¡Corre! Dame un segundito ¿Qué se supone que es, tío? Es que allí no llego Ah, claro Tienes que girarte tú Espera, espera Gira tú, gira tú ¡Claro! ¡Claro! ¡Ahora sí, claro! Ahora sí, vale ¡Ahí estamos! ¡Madre mía! Vaya team work Venga, vale Faltaría uno Todo es congelado Bonito, bonito ¿El juego cuesta cuánto? 40 euros creo Pero 35 en el neva Exclamaciones neva Para el enlace Bonito Bueno, aquí no Y decirles que vais de parte mía Os trae un regalito Es mentira No podéis decirle a nadie ¡Esperate que hay piruleta! ¿Piruleta? ¡Ay! ¿Qué se las come? ¡Se las has comido! Yo ya me quiero ¡Oh, qué rico! ¡Para ver! ¡Qué gorda! ¡Qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Ahora mío! ¡Ahora mío! ¡No puedo tomar más! ¡Oh! ¡Pero quiero más! ¿Cómo habla? ¡Oh! ¡Para cuando! ¡Vale, pues vamos para la última! ¡Está riquísimo! Calidad de caramelo Ya sabéis ¡Fiu, fiu, fiu, fiu! Voy a tope, mira Mira, mira ¡Hostias! Madre, me he matado, tío A ver, me he matado ¡Ah, no! ¿Se puede ir para aquí? ¿Esto no es? Ahora sí me he matado Ahora sí, perfecto Me he matado porque era un coñazo Ir para aquí ¡Se ha matado a Paco! Yo también Tenemos que ir allí, tú Por allí ¿Dónde es? Por allí ¿Eres justo atrás? Ah, mira Si estás aquí ¡Vale! 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 ¡Formas de subir! ¡Ahí va! ¡Qué facilito! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Tro catapulta! Espérate, espérate ¡Ay, mía! ¡Qué bueno! ¡Toc, toc, 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 toc! ¿Ah, no puedo tirar más para acá? Ah, pues bueno Da igual Te llevas allí ¿Cómo? Delante, Krista Tienes una cosa Ahí está, ahí está Ah, no Te tendrás que engancharlo a algo, ¿no? No, mira, espera Mira No sé para qué exactamente No lo sé Ah, espérate, espérate ¡Qué bien te mueves, perro! A ver, dale Esto aparece aquí para algo No sé muy bien para qué es esto, ¿eh? Vale, vale Camenzas pensantes del mundo Ah, y si me tienes que tirar tú ¿Cómo? Porque si... No, no sé, tío Bueno ¡Ah! Tú te puedes enganchar a este que yo tiro A ver De hecho, te lo tiro a ti Porque si no veo que no te vas a enterar A ver No Sí ¿Ves? Ya no me pone nada Vale, eso sí Eh... ¿Qué está para esto aquí para algo? ¿No puedes engancharte aquí entonces? No, no tiene pinta No A ver si rompo eso Tampoco puedo volver Amigo Ah, coño Ah, coño Le ponte ahí Vale ¿Qué quieres queda? Mete contra la pared Vale Otra más arriba Facilito 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 Vale, ahora Eh... Ahí, ¿ves? ¿Ese parte? La veo Vale De locos De locos Con uñas De macacos Más arriba Más arriba No Adelante No No, no, no Sí Porque sos buenardo Está guapo en verdad, eh La idea está guapa Es ultra estresante Pero... Qué va, hombre Estresante es la vida en África Aquí ahora mismo Coño De puta madre Vale Ya está Facilito Madre mía Vamos Ay, mira cómo juegan ellos libremente Sin haber ayudado en nada Le me subí al empuezo a tope Los cabrones ¿Qué es eso? ¡Es la última vez! ¡Es la última vez! Parece que esa gondola Está funcionando ¡Hurra! ¡Vamos a la caja para llegar a la cima! ¡Wow! ¿Qué era eso del medio? Ah, que había unos pájaros Para llevarnos Yo como un gilipollas Nada, da igual En verdad Tienes que saltarte, eh O te lleva solo Ah, si te lleva Ay, yo como un gilipollas Usando mis pernas Ah, me he perdido ya Tienes que ser imbécil Me he tirado al suelo Me mato ¿Dónde estoy? Ah, por allí Perfecto ¿Veis? Mejor matarse Ay, ¿qué es eso? ¡Estoy! ¡Parkour! ¿Qué es esto? Esto hay que moverlo Entre la edad Ya, me imagino Pero no sé qué es exactamente Una cápsula Es como un... ¡Qué gente tan graciosa! ¡Mira! Suffleboard Digo, está guapísimo Puto bobo, eh ¡Ah, mira qué guapo! Mira, eso es la cocina Bonito, bonito Nooo ¡Qué bueno! ¡Ojo a la discoteca! Aquí es el lado hot De la nieve Aquí es donde se calientan, eh Entiendo Eh, esto ¡Oh, esto se siente bien! ¿Qué? ¿Puedo mantener este? ¡Hostia! Tienes el sombrero ¡Oh, qué absurdo! ¡Puedo coger el sombrero! Igual quiero yo Eso, como nada ¡Oh, me gusta! ¡Me gusta este! ¡Este, este, este me gusta! Un buen señor ahí ¡Señor! Se hace desde la cabeza Mira, mira ¡Olé! ¡Este, este, este! Gracias por ver el video.